Mira, sus negros Coareca mundo, la colira es vetoro Con nadie tomando magueiro ojo mudero Kake muera vetoro, nye de lia inyoshio O nane daigere la domo koma kagea nahiña Neko enayodo, si eka gomo uro alioa Neko enayodo, si oketa ekanida wangai Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Yerega kuona mo uje oge, ageda biatumia Na wali ange makiaro metai veli eke gongo na ine Nambaro le ajoe roo wangai kagegeara Nye inabere kui angai ngoro nemo komeniana Neko enayodo, si eka gomo uro alioa Neko enayodo, si oketa ekanida wangai Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Neko enayodo, si akoronda adheni Neko enayodo, si akoronda adheni Neko enayodo, si eka gomo uro alioa Neko enayodo, si oketa ekanida wangai Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Neko enayodo, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Neko enayodo, si akoronda adheni Neko enayodo, si akoronda adheni Neko enayodo, si eka gomo uro alioa Neko enayodo, si oketa ekanida wangai Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Neko enayodo, si akoronda adheni Neko enayodo, si akoronda adheni Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Saraka si vistuko, si akoronda adheni Rojo wangai, nemo aleri nadale vituko Hiram's Records